Hola a todos, mi nombre es Giné Hernández, quiero comentarles algo de mi experiencia con Vendelo. Una vez conocí a Vendelo, realmente mi vida ha mejorado, ha crecido mi negocio de una manera exponencial. En julio del 2020 conocí a Vendelo a través de un cuñado que me habló de la existencia de Vendelo y eso hizo que mis costos fijos disminuyera de una manera realmente radical. Mi portafolio ha podido crecer muchísimo y he podido generar muchísimo más bienestar, felicidad tanto a nuestras mascotas como a todas las familias de las mascotas.